La Fundación no solo tiene que ocuparse de la educación técnica, sino que también de la educación cristiana. El Papa nos ha elegido, por decirlo así. Bueno, a nosotros nos interpela, por eso hemos querido invitar a los profesores de religión de los colegios, oírlos, conversar con ellos, ver cómo podemos perfeccionar la ayuda que ya venimos dando por casi 100 años en esta materia. Lo primero es revitalizar la fe de cada uno de los profesores de religión, que básicamente son el contacto directo de los alumnos con Dios y con su iglesia en la sala de clases. El segundo es profundizar los conocimientos también de los profesores de religión, no solo profundizar en la espiritualidad, sino también en el conocimiento de lo que es la doctrina y hacernos cargo también del contexto que está viviendo hoy día la iglesia chilena. Y tercero, tiene un objetivo de generar red entre los profesores de religión de la red de la Fundación Irabasa. Muchas veces los profesores nos sentimos como medio abandonados en nuestro trabajo. Yo creo que el sentirse que uno forma parte de un cuerpo docente, sentir que hay otros que están en lo mismo, pero cuando hay un cuerpo de profesores uno siente como una unidad que muchas veces es necesaria como para renovar las propias energías dentro del mismo quehacer pedagógico. Y por otra parte, porque encuentro que los profesores tienen que estar constantemente actualizándose. Si uno un profesor se vuelve infertil y muere en el fondo. Entonces, creo que estas instancias son muy buenas justamente por eso. Lo que nosotros vemos es que los profesores de religión en los colegios son muy valorados por los alumnos. Ven en el profesor de religión una persona que les puede ayudar, que los puede orientar. Su clase es una clase más ranqueada o igualmente ranqueada que otras asignaturas. Constantemente uno se está preguntando sobre la actualidad, los cambios, que uno tiene que estar atento a lo que se viene. De hecho, estoy aquí porque me interesa. Al menos yo considero que siempre está faltando algo. Me pareció interesante tratar el tema de la crisis de la iglesia y nuestro rol como profesor y jefe, cómo enfrentarla, cómo ayudar también a nuestros alumnos y a nuestros colegios a transitar por allá con esperanza. Gracias por ver el video.